Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, creo que está bien, ¿no? Exactamente, Fran Castoro describió los tres tipos de contacto que Luis Calvo nos acaba de decir ahora, que era el contacto directo, los fómites o el aire. Y además, muy interesante, él decía que las diferentes enfermedades se producían por diferentes partículas, o sea, que había diferentes enfermedades ya con diferentes motivos, no era siempre algo en el aire que nos daba diferentes enfermedades. Con el tema del germen, hubo un cambio fundamental en esta teoría que fue con las epidemias del cólera. En el cólera hubo un investigador que fue el doctor John Snow en Inglaterra, él trabajaba en el barrio de Londres, en el Soho, y es lo que se le considera el padre de la epidemiología. Este es el primer mapa epidemiológico que él hizo, donde dibujó en este barrio de Londres, no sé si veis el ratón, creo que sí, sí. Él dibujó en un mapa los puntos donde estaba la gente infectada y vio que había una distribución concéntrica con un punto central, que era un pozo de agua, donde la gente estaba cogiendo agua para beber o para lavar los alimentos. De manera que, con este estudio epidemiológico, demostraba que el cólera no se transmitía por algo que había en el aire, sino por algo que había en el agua. Y esto supuso un golpe tremendo para la teoría del miasma, que dejó de ser fundamental y se empezó a considerar como algo ya del pasado, que ya no funcionaba en la actualidad. El problema es que, si bien este estudio se hizo en Londres, pues en 1854 no había internet, pero sí que había cólera en muchos países de Europa. Y entonces, cada uno con su investigación estaba intentando descubrir de dónde venía esta enfermedad, el cólera, y en el mismo año, exactamente, no sé si es hasta incluso el mismo mes, el señor Pacini fue capaz de aislar la bacteria que producía el cólera. Y la consiguió ver con un microscopio, lo publicó en una revista aquí, como veis, que coincide exactamente con lo que estaba investigando el doctor Joaquín Balcells en Barcelona, que era catedrático de la Escuela de Ingeniería Industrial, pero que, pues no sé exactamente por qué, por mala suerte, resulta que la fama no le llevó a Balcells, sino que siempre se atribuye el descubrimiento de la bacteria del cólera a Pacini. Pero, científicamente, ambos en el mismo mes descubrieron la bacteria del cólera. Lo interesante fue que Balcells lo publicó en una revista que se llamaba El Farmacéutico, que la titula Observaciones Microscópicas sobre los miasmas coléricos. Claro, Balcells seguía pensando en la teoría del miasma de que las enfermedades venían por el aire. Y él vio en el microscopio, pues, todos estos vibriones. Y para hacer esto, lo que hizo fue un experimento muy simple, pero que le sirvió para verlo, que consistió en dejar al lado de la cama de una persona que estaba enferma de cólera, un recipiente con agua, que él llama agua pura, no sé a qué se refiere con agua pura, pero pensamos que no tenía cólera. Y después de tres días, lo que hizo fue mirar en el microscopio este agua. Y ahí es donde vio estas bacterias, que eran vibriones dotados de movilidad asombrosa, con movimientos angulosos como el rayo. O sea, él consiguió aislar esta bacteria. Lo único, la diferencia, es que él pensaba que habían venido por exhalaciones del enfermo, no que estaban en el agua, sino que el enfermo al hablar, otro ser, producía estas gotas, estas exhalaciones mórbidas que él llamaba, y por eso teníamos la bacteria ahí. Entonces, ¿es posible que estuviéramos transmitiendo la enfermedad tanto por el agua como por gotas en el aire? Pues hubo un avance importante del médico alemán Fluss, un poco más adelante, más tarde en el tiempo, que fue el primero que habló de estas microgotas que los enfermos se expulsaban, y por eso se llaman las gotas de Fluss. Él hablaba que eran gotas de la saliva o de la nariz, que se expulsaban sin querer, porque son tan pequeñas que no las veían, por la boca, al hablar, al estornudar, al doser, esto os va sonando un poco, ¿no?, a lo que hacemos ahora. Y él demostró en 1897 que estas gotas que nosotros exhalábamos propagaban enfermedades. Y a partir de aquí se consideró que esta era la forma principal de transmisión de enfermedades respiratorias. Esto es un anuncio del gobierno británico, y a partir de aquí fue cuando los médicos en los hospitales empezaron a llevar mascarillas para hacer operaciones, porque pensaron que podían contaminar a los enfermos. La idea de las gotas de Fluss fue lo inicial, pero era lógico que evolucionara y que se intentara ver cómo eran estas gotas que estábamos exhalando, qué composición tenían o qué podían llevar en su interior. Y la persona que más trabajó en este tema fue un médico de la Universidad de Harvard, Wells, que era experto en la tuberculosis, que es quizá la enfermedad respiratoria más típica o más importante, todavía existe en la actualidad. Y él hablaba de que estas gotas se exhalaban y eran principalmente líquidas, pero en su interior podían tener núcleos de partículas solutas que no se disolvían en estos líquidos y que al salir de la boca, pues con el ambiente diferente que había en el exterior, se empezaban a deshidratar y podían dar lugar solo al núcleo que había dentro de la gota, lo que llamaba el núcleo de gota. Claro, este núcleo, al ser más pequeño, podía viajar más lejos de lo que era la partícula inicial, de manera que podíamos contaminar a gente que no solo estuviera a un metro o dos de distancia, como decían las gotas de flus, sino bastante más lejos. ¿Problema? Pues que le costó mucho demostrar, era muy difícil demostrar que la tuberculosis iba por el aire, porque siempre hay que probarlo científicamente, y para muchos contemporáneos les parecía que era volver otra vez hacia atrás. O sea, lo del miasma ya era una cosa antigua, ahora habíamos dicho que no, que el cólera se transmitía por el agua. Entonces decir que otra vez que había que tener cuidado con el aire, pues era bastante reticente. Entonces, para demostrar esto, hizo una serie de experimentos, de varios experimentos, estuvo seis años trabajando para demostrarlo, en el Hospital de Veteranos de Baltimore, con enfermos de tuberculosis y conejillos de indias. Y entonces lo que ellos hicieron, él y su equipo, porque fueron varias personas que luego siguieron su investigación varios años después, lo que hicieron fue aislar a seis habitaciones con enfermos de tuberculosis y distribuirían el aire que tenían en estas habitaciones con una corriente muy floja, muy suave, para que el virus o la bacteria, en este caso, no se destruyera, y lo llevaban con una corriente de aire hacia dos sitios diferentes. Llevaban una zona donde había conejillos de indias directamente y otra zona donde había un tratamiento de luz ultravioleta de este aire. Y después de sucesivos experimentos, pero después de todos estos años, vieron que en la habitación donde estaban los conejillos de indias con el aire directamente de los enfermos, había un promedio de tres conejillos de indias infectados al mes. Mientras que en la habitación donde había el tratamiento de luz ultravioleta, no se infectó nunca ningún conejillo de indias. Con esto, el equipo de Wells demostró que la tuberculosis se podía transmitir por el aire en aerosoles. Dos, que los rayos ultravioleta eran capaces de eliminar la bacteria de la tuberculosis y que además, esto no lo he comentado, existían los superpropagadores o superdifusores porque había algunos casos de enfermos que tenían más capacidad de contagiar a otra gente y cuando esto ocurría, se contagiaban más conejillos de indias también. Entonces, aquí es cuando aparece ya la figura del superpropagador que ahora también con el COVID estamos conociendo. Estos trabajos se publicaron internacionalmente y a partir de aquí se tuvo claro que la tuberculosis se transmitía por el aire. Eso ya es una conclusión. Pero entonces, creo que es importante saber cómo producimos estas partículas que exhalamos y por qué pueden ser importantes o peligrosas a nivel de información para el contagio. A ver, yo soy geóloga, pero lo voy a intentar explicar con este modelo que veis aquí a la derecha, que es un modelo publicado en la última línea que no veis que dice que es del 2019. Pero, bueno, hay modelos más modernos también, pero el mecanismo es el mismo. Nosotros cuando exhalamos el aire en esta parte superior, las paredes de los bronquiolos, de los alveolos, se cierran y entonces las dos paredes entran en contacto con todo el líquido pulmonar que tenemos ahí. Cuando inhalamos aire, las paredes se separan y entonces ese líquido se va estirando hasta que llega un momento que se rompe y produce todas estas gotas pequeñas que al exhalar de nuevo, pues salen hacia el exterior. Estas partículas, en el año 2019, este trabajo habla de tamaños de 4 micras, pero ahora hay una publicación que leí ayer que hablaba de partículas nanométricas. O sea que las partículas que nosotros exhalamos se producen desde, no solo de la boca o de la garganta, sino que vienen algunas de ellas incluso de las zonas más profundas del pulmón. Aquí veis en la parte superior un dibujo, un esquema de cómo son estas partículas. Estas son las paredes de los alveolos y el líquido pulmonar que os decía que se rompe. Y entonces da lugar a una gota que tiene un núcleo líquido con líquido del pulmón y estos solutos. De manera que cuando el líquido se va evaporando porque está en transmisión en el aire de fuera, estos solutos pueden precipitar y dan lugar, pues de acuerdo a la composición que tienen, que es normalmente potasio, calcio, cloro, que son elementos que el propio pulmón produce, pues da lugar a nanocristales que son los que se ven en esta foto de microscopio, que a mí me parece fantástica. Estas son gotas que nosotros expulsamos y podéis ver hasta los cristales que tienen una morfología de cristalización de lo que ha dado lugar a una sal. Entonces, estas gotas que nosotros expulsamos, pues claro, nada es tan simple como lo que yo he explicado aquí, ¿no? Aquí tenemos el dibujo de Wells de los años 50, pero ahora mismo hay gente que está trabajando aquí he puesto un ejemplo de la doctora Buruiva en el MIT, pero hay mucha gente trabajando en este tema, porque, como digo, no son solo partículas que salen de la boca y pueden viajar, pues más o menos distancia dependiendo del tamaño, sino que en realidad lo que habla la gente que estudia física de fluidos es que nosotros al exhalar exhalamos una nube de partículas y de vapor y entonces estas partículas y este vapor se ayudan entre sí a viajar en la distancia de manera que las partículas más finas, como digo, llegarán muy lejos y las más gruesas, más cerca. Esto, como digo, es un mundo y los que estéis interesados, os aconsejo que busquéis en Open Access porque hay cosas muy interesantes sobre cómo se pueden propagar. El tema de que el tamaño de la partícula, pues dio lugar a que entendamos también los aerosoles, que es quizá el tema en el que yo trabajo más. El aerosol es una palabra que inventó un químico grandés, el doctor Donan, que es una unión de aero y solución, y al final, pues, aerosol. Y es un término que incluye partículas ultramicoscópicas que están dispersas en un gas, por ejemplo, el aire, ¿no?, sugerido tal como está por este doctor. Aquí he puesto un gráfico, este gráfico es muy simple, también hay otros gráficos que dicen la distribución de aerosoles por diámetro y entonces aquí veis desde partículas, el total suspended particles, que son todas las partículas que hay en el aire, pero también tenemos PM10, PM2,5, PM1, que es material particulado de 10, 2,5 o 1 micra. Luego hemos evolucionado a las partículas ultrafinas, ahora ya todos son partículas nanométricas, pero además del tamaño, también es importante tener en cuenta la composición química de estas partículas. Ahora sabemos que las partículas más gruesas, las de PM10, pues son en general materiales minerales geológicos, como silicatos, carbonatos, sales. También las partículas vegetales del polen, los gramos de polen también son de este tamaño. Mientras que las partículas más pequeñas, las más ultrafinas, son las que produce el tráfico, por ejemplo. El carbono, el hollín del tráfico, son partículas más finas. Si sigues estudiando aerosoles, pues también hay maneras de clasificarlos según cómo se formen, por acumulación, por coagulación, bueno, hay un mundo para ver este tema. Pero volviendo a lo que estábamos hablando hoy, que son los virus, es importante tener en cuenta el tamaño que tienen estas partículas, porque los virus también son partículas. Se llaman bioerosoles y sabemos que las bacterias son algo más gruesas que los virus y tienen un tamaño que va entre media, micro y cinco micras. Mientras que los virus, que no lo veis porque está más abajo, son más pequeños y tienen de media entre 20 y 300 nanómetros. Cada virus es diferente también. El coronavirus está aproximadamente en 100 nanómetros de tamaño. O sea, que como veis, estamos en una zona de partículas ya muy pequeñas. Por eso era muy difícil, si ya costó identificar la bacteria de la tuberculosis, pues era muy difícil ver cómo se propagaban las enfermedades que lo hacían por virus. Aquí tenéis una foto de microscopio electrónico de la bacteria de la tuberculosis. Y veis el tamaño, tiene una escala de dos micras, estamos hablando de dos, 2,5 micras. Pero coronavirus, como digo, esta es una imagen de microscopio también de coronavirus. Y esto es también, esto es una célula. Y aquí veis, todas estas esferas pequeñitas, son, estos son 200 nanómetros, creo que sí. Todas estas esferas son coronavirus atacando la célula para intentar atacando la célula. Entonces, os hacéis una idea del tamaño tan pequeño que tiene y entonces los mismos argumentos que utilizaba Welles para explicar cómo la bacteria de la tuberculosis viaja en el aire, pues obviamente igual ocurre con los virus patógenos humanos que no solo es el coronavirus, pero el de la influenza, la gripe, el rinovirus, esto es el mismo mecanismo. Costó mucho ver a los virus en el microscopio, hasta que no llegó al microscopio electrónico no fuimos capaces de ver esto y la primera persona que vio, que identificó un coronavirus humano en el microscopio electrónico fue la doctora Yuna Almeida que está, ahora hace poco cuando ha sido el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo se hablaba del trabajo de esta mujer también y fue capaz, como digo, de identificar el primer coronavirus. Estas son imágenes de las primeras fotos que ella hizo del coronavirus donde veis aquí las famosas estrellas que son proteínas, pero ahora mismo en 2021 ya tenemos hasta siete tipos de coronavirus humanos identificados que además se afectan en lo general al sistema respiratorio. Estos son los siete virus con los coronavirus humanos que hay hasta este momento, los que veis aquí a la derecha. Cuatro de ellos producen síntomas actualmente leves, por eso quizás el trabajo de Almeida pues al principio no se le dio la importancia que tenía porque los coronavirus iniciales no han sido tan letales, aunque ahora sabemos que quizás el primer coronavirus que se identificó en 1962 es quizás el que causó la pandemia de gripe de finales del siglo XIX. Lo ponemos en interrogación porque no está todavía claro, pero ha habido otros tres coronavirus detectados después con síntomas leves. El problema principal pues los tres coronavirus que producen síntomas más graves que a día de hoy son el síndrome respiratorio agudo el SARS-CoV-1 que se identificó en China en el año 2002, el síndrome respiratorio de 20 medio el MERS que fue en Arabia Saudí en el 2012 y el último que no veis que es el que tenemos ahora el SARS-CoV-2 que se identificó como sabéis todos en China en el 2019. Entonces ahora lo que quería hacer era entrando de pleno en los coronavirus ver ejemplos que han indicado cómo ha habido propagación de esta enfermedad y si queréis al final luego discutimos si esto pensáis que se ha transmitido por el aire o no. Entonces vamos a empezar cronológicamente por el SARS-CoV-1 que se produjo en China también en el 2002 y lo que fue el gran brote del hospital del Prince of Wales en Hong Kong. Este SARS se identificó en noviembre con una persona en la provincia de Guangdong en lo que se llamó lo que se puso como una neumonía atípica. Tres meses después había 300 casos infectados y en el mes de febrero hay un profesor de medicina que se hospeda en un hotel que es en Hong Kong donde hay huéspedes de otros países y que está enfermo y es llevado al hospital. Bueno, no, no este profesor pero una de las personas que estaba en hotel que era local es llevado al hospital Prince of Wales. Esta sola persona que se llevaba al hospital produce más de 100 médicos y enfermeros infectados del SARS-CoV-1 Entonces lo que se dice de este trabajo de los trabajos publicados sobre este contagio es que si bien la mayoría de las infecciones se produjeron por contacto directo o fómites se cree que algunas pudieron estar relacionadas con el flujo de la ventilación por lo que la vía aérea no podía ser descartada. Así lo dejamos. ¿Qué pasó con el resto de personas que había en el hotel y que se fueron luego a sus países? Pues lógicamente muchos de ellos tuvieron que coger el avión y este es un caso de uno de ellos que fue de Hong Kong a Beijing un vuelo de tres horas y infectó esta persona a 18 pasajeros del avión. La persona infectada estaba colocada en la fila 14 en este cuadrado de color rojo y como veis los 18 infectados estaban todos o bueno la mayoría porque los dos de adelante no, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos estaban a una distancia de más de un metro de la persona contagiada. Por tanto con esta distribución la transmisión aérea parece posible pero no se puede probar solo por esta manera porque puede haber otras posibles infecciones pero como decíamos con el caso del hospital la posibilidad de transmisión por aire estaba ahí. Pero quizás el caso más obvio o más drástico es el de un edificio de bloques de pisos en Hong Kong que son esta foto que veis aquí a la derecha los Amoy Gardens es el nombre del edificio porque hay jardines no hay por ningún lado de la zona pero se les llama los Amoy Gardens unos edificios altísimos y en este caso hubo una torre especialmente infectada en todos los bloques hubo un brote de más de 230 casos. El brote fue tan importante que la misma OMS fue allí a hacer el estudio para ver qué estaba ocurriendo y cómo se había infectado tanta gente. Y después de hacer el estudio sistemático se llegó a la conclusión de que el súper contagiador el súper spreader tenía un síntoma de diarrea que es un síntoma muy común con gente que tiene el SARS y fue al baño y entonces el virus ya entra en el sistema de desagüe del edificio baja a los baja a los pisos inferiores y ahí puede entrar por el desagüe también en algunos pisos que no me preguntéis por qué el sifón estaba seco que no debería estar pero estaba seco se demostró entonces dejó espacio para que el virus entrara de nuevo y estos baños tienen además un sistema de extracción de ventilación para que salga el vapor hacia afuera de manera que por ese sistema de extracción subió hacia los pisos de arriba en total de manera teníamos a persona infectada los pisos de abajo infectados y los pisos de arriba la propagación aérea parece explicar el gran brote de SARS en este momento y había que decir o sea en esta publicación del 2004 ya se indica que hay que tomar en consideración el potencial de propagación aérea del SARS de acuerdo si nos movemos ahora al segundo caso el del Middle East Respiratory Syndrome en este caso ocurrió en Arabia Saudí y se pasó de un camello infectado al dueño se piensa que el camello había sido infectado a partir de murciélagos y a partir de aquí ya los humanos se pueden contagiar entre ellos es una transmisión directa y además se tomaron muestras de aire en el establo donde estaban los camellos y se encontraron restos del virus también la mayoría de los casos al venir principalmente de camellos se han detectado o vienen a Arabia Saudí o cerca pero ha habido también casos de gente que ha viajado a este país y se ha ido a otros después como fue el caso de un hombre de negocios coreano que cuando volvió a Corea del Sur fue al hospital y produjo una infección de 36 personas muchos de ellos que habían estado a más de dos metros de distancia de él aquí es donde pensaron que lo más lógico la manera más lógica de contaminación había sido el aire por la distancia entre los infectados de manera que se concluyó que el aire era la influencia pero lo más importante de este virus quizás es que a día de hoy o este mes hay más de 2.500 casos registrados casi mil muertes ya sé que comparado con las otras pandemias quizás no es mucho pero lo que preocupa que es una línea que no veis aquí es la alta tasa de mortalidad llega a entre un 30 y un 40% es un virus que está activo y que entonces pues también requiere nuestra atención dependiendo de en qué zona nos encontremos y esto nos lleva a nuestro amigo nuestro enemigo el SARS-CoV-2 que fue identificado por primera vez en China en diciembre de 2019 como todos sabéis y que ha dado tanta controversia sobre cómo se transmite si va por el aire si va por tocarse a las manos en fin vamos a ver tres estudios clásicos que seguramente muchos de vosotros ya conocéis pero que creo que es importante estudiar un poco más a fondo como son por ejemplo el viaje en autobús de Ningbo esto es uno de los primeros casos que apareció en la prensa un grupo que va a un evento religioso al aire libre en dos autobuses no son autobuses de transporte público en sí o sea son autobuses de alquilados digamos para transportar y hay una persona infectada y esta persona contagia a 23 personas del mismo autobús mientras que el otro autobús no se contagió ninguno de manera que sabemos que el contagio se produjo en ese viaje en el autobús viene a la ida o viene a la vuelta son 50 minutos en cada sentido este es un esquema del autobús porque este trabajo este caso ha dado lugar a varias publicaciones la persona infectada está en rojo y veis el resto de personas infectadas en diferentes colores dependiendo si eran sintomáticos o asintomáticos el tema de la distribución de colores pues da lugar a varias investigaciones sobre cómo se está recirculando el aire dentro del autobús porque había aire acondicionado en modo calización o sea no había aire de fuera entrando estaba en recirculación y aire acondicionado de manera que el mismo aire se estaba moviendo constantemente por el mismo autobús entonces habría que ver por ejemplo me parece curioso que toda la gente que estaba a la izquierda del contagiado menos el que estaba justo a su lado no se contagió pero ese ya es un tema de distribución de aire que podríamos discutir como también es claro el tema de distribución de aire en el caso del restaurante de Guangzhou en China también donde tenemos una persona infectada en la mesa A que contagia a 10 personas en el restaurante todas las 10 personas están en fila entre las 3 mesas A, B y C algunos en la mesa de enfrente y otros en la mesa de atrás y justo en esta pared es donde tenemos el sistema de aire acondicionado de manera que el aire acondicionado de lanza aire pasa por la mesa y vuelve recircula por eso tenemos las 3 mesas infectadas mientras que las mesas E y F no contagiaron no hubo ningún contagio esto fue un ejemplo claro para demostrar que los aerosoles impulsados por el flujo de aire acondicionado habían producido la infección de las personas en el restaurante y a partir de aquí se pidió al gobierno chino que bueno a los gobiernos en general que aumentaran las distancias la distribución de las mesas y que además mejorarán los sistemas de ventilación y por último un bloque de apartamentos también en Seúl es un ejemplo muy parecido al del caso anterior pero pues que son 16 años después y tenemos aquí en este caso el bloque de apartamentos fue en Seúl tenemos el 23 de agosto la primera persona infectada en el piso 6 en el día siguiente el piso 5 luego el piso 4 total que al final en una familia había ya en una semana perdón había 7 familias infectadas lo que se estudió aquí fue que estas 7 familias no tenían contacto entre ellas que todas habían llevado mascarillas cuando estaban en la calle y que no habían usado algunos de los infectados no habían usado el ascensor de manera que no había un contacto por fómites al tocar los botones del ascensor la hipótesis para explicar este contagio pues es muy similar a la hipótesis que os he contado antes en Hong Kong se piensa que la primera persona infectada liberó el virus cuando estaba en el baño y en alto ser al respirar o al cantar porque al cantar emitimos las partículas o al usar la cisterna y este virus fue aspirado por el sistema de ventilación del edificio y a partir de aquí pues todos los pisos por los que pudo entrar el virus entró esto nos indica como dice esta publicación de Juan Etal de este año que quizás estamos subestimando el riesgo de infección por aerosoles en espacios interiores y que necesita una atención urgente esto como sabéis llevamos trabajando mucho en cómo hay que ventilar los espacios interiores tenemos una guía de CSIC que ha hecho personal del IDAEA sobre las escuelas también y el tema de la ventilación parece fundamental si admitimos que el COVID se transmite por aerosoles y esto ya es un caso aparte no le he puesto ni número porque los supercontagiadores que están ocurriendo en los coros donde estamos contando más de un 70% de tasas de contagio de infección hay muchísimos ejemplos aquí he puesto 4 y como veis los números de contagio son muy elevados quizás el más famoso fue el que ocurrió en Estados Unidos con 53 casos de 61 miembros del coro y ahí ya en esta época ya la gente sabía que había COVID y se lavaban las manos no tenían contacto directo físico de manera que explicó que la inhalación de aerosol contaminado pues debía ser la principal fuente de infección entonces con todos estos casos que hemos visto que están publicados en Open Access que se están en la prensa que nos cuentan los científicos se ha discutido como que hubiera una pelea entre la OMS la Organización Mundial de la Salud y los científicos yo bueno la OMS también cuenta con científicos pero más que una pelea yo creo que ha habido una serie de criterios que se han ido evolucionando con el tiempo al principio de la pandemia en marzo la OMS decía que de acuerdo a los 75.000 casos que tenían en China no se habían registrado no tenían ningún registro por transmisión aérea sino que se habían producido todos por contacto entre persona y persona porque no se lavaban las manos entonces nos decían si os acordáis pues que eso que nos laváramos las manos y que no nos los lleváramos a la cara como hago yo todo el tiempo y que estuviéramos en distancias de una o dos metros esto a mí me suena a las gotas de flux famosas que hemos dicho al principio de la charla pero no eran aerosoles esto dio lugar pues que a varios científicos que trabajan en calidad del aire científicos muy importantes a nivel internacional pidieran urgentemente a las autoridades que reconocieran que el virus estaba propagando por el aire salían casos como veis de plantas procesadoras de carne eso es un ejemplo pero donde se estaba infectando gente que estaba a más de 8 metros de distancia a veces entonces la única manera obvia tenía que ser aerosoles con el tiempo la OMS ha ido modificando un poco los estamentos que decía y lo último que he visto publicado en la web de la OMS no sé si tiene algo más reciente pero lo último que he visto es de octubre y habla de que sí que hay una transmisión de aerosoles que puede ocurrir pero en entornos específicos que son entornos cerrados mal ventilados con gente que no lleva quizás la mascarilla como puede ser los restaurantes clases de gimnasia los coros cuando están cantando o lugares de culto y que en estos casos cuando no estamos ventilando bien es posible que los aerosoles sean una de las causas de contagio entonces ¿por qué pensáis que hay esta reticencia a aceptar que el COVID ¿por qué ha costado tanto? yo creo que ahora ya no pero ¿por qué ha costado tanto que la gente aceptara que el COVID-19 se transmitía por el aire? yo pongo aquí tres puntos que creo que no han ayudado uno es el punto científico ya que es muy difícil como hemos visto Wells estuvo seis años para esto demostrar que el virus va de esta persona a la que está al lado tendrías que ver el RNA del virus exactamente para saber qué partícula ha contagiado directamente entonces esto es muy complicado a nivel científico a nivel histórico si volvemos a lo del miasma hay gente que sigue pensando que lo del aire ya se ha pasado de moda que es una cosa antigua que tiene que haber otras maneras ahora tenemos microscopios y vemos cosas más modernas entonces lo del tema del aire yo creo que ahí jugó una mala pasada y desde el tema desde el punto de vista práctico esto no lo digo yo pongo aquí una cita directa de Buruiva que dice que uno se pregunta si quizás la cadena de suministro de falta de equipos EPI es lo que dictó la política de control de infecciones al principio de la epidemia bueno es algo que siempre nos quedará ahí y que nos ha dado bastante que pensar y finalmente creo que hay un problema semántico y es que usamos un montón de diferentes palabras para decir quizás lo mismo hablamos de gotas de núcleos de gotas de aerosoles y esto a la gente bueno a la gente a los científicos a los políticos les confunden porque la OMS por ejemplo hablaba de que las gotas tienen un diámetro de 5 o 10 micras pero las gotitas o los aerosoles de menos de 5 la misma persona Buruiva que os decía antes separa los tamaños de las gotas respiratorias lo que son los núcleos de las gotas en fin yo creo que lo que dice Tang en esta publicación reciente es la verdad o sea los tamaños de partículas que salamos tienen un rango muy amplio y no podemos poner límites en micras para saber si esta partícula va a llegar más lejos o menos o va a ser más tóxica o menos porque depende de muchas cosas depende de si la persona es un super spreader depende si de las condiciones ambientales que haya en ese momento del viento de la temperatura de la humedad relativa entonces quizás estamos usando palabras muy complicadas que no nos ayudan yo por ejemplo si ahora mismo vas a la calle y le preguntas a una persona que es una gotita pues te dirá que es algo cuando llueve o cuando se te estropea el grifo que es un núcleo de gotita no creo que lo haya ido en su vida y si le preguntas que es un aerosol pues te dirá que es el desodorante o la pintura de grafiti entonces tendríamos que usar palabras que fueran más amplias quizás que no nos metieran tanto en el detalle o quizás más fácil usar imágenes que es lo que hacen algunos doctores como esta médica y vignetista que es Mónica Lalanda que vi este dibujo publicado en internet y me pareció pues mucho más sencillo que todo lo que está contando hasta ahora y al final la gente igual lo que necesita es que le entre por los ojos más que por palabras aquí ella habla de aerosoles gotas balísticas es cierto contacto directo por fómites y cómo protegerse la ventilación la mascarilla esto yo creo que la gente lo entiende mucho más que la parte semántica y para terminar de un modo positivo optimista sí que sabemos que hay maneras para minimizar el riesgo de contagiarnos lo principal es el principio de precaución como dicen los ingleses better safe than sorry y para ello yo creo que tenemos que siempre asumir que es muy posible que el SARS se contagie por el aire y que entonces deberíamos usar una buena mascarilla que se ajuste bien y evitar a las personas que no la llevan también tendríamos que evitar los espacios interiores que estén mal ventilados abrir ventanas y puertas si podemos llevar un monitor de CO2 portátil estos son cada vez más baratos se pueden comprar por internet ahora y no es que nos digan la calidad del aire o no nos van a decir si el virus está en esa habitación cuando lo llevamos pero sí nos va a decir si ese aire lleva sin recircular mucho tiempo si ha sido el mismo aire que está ahí moviéndose continuamente si ha habido en esa habitación una persona con COVID aunque haya estado hace varias horas es posible que todavía el virus esté ahí de manera que nos indica que no está bien ventilada la habitación y eso yo creo que es útil tenemos que seguir lavándonos las manos porque es cierto que se puede contagiar por el aire pero también se produce por superficies entonces lavarse las manos es importante y creo que siendo científica lo tengo que decir hay que aprender sobre ciencia no sobre opiniones porque opiniones todos tenemos y son gratis pero la ciencia es lo que hay que demostrar y lo que nos dice lo que está ocurriendo internet es increíble con open access ahora puedes encontrar muchísimas cosas pero no está todo ahí entonces hay que hay que buscar la parte científica también y por último vacunarnos cuando nos podamos creo que eso también es importante y con esto llego al final de la charla si tenéis cualquier pregunta que no podamos hablar por el chat ahora pues aquí os dejo mi email para que contactéis conmigo y nada cuando queráis gracias muy bien Teresa magnífico creo que ha sido un colofón de todo este ciclo de conferencias estupendo y realmente y realmente pues se agradece muchísimo el esfuerzo didáctico por explicarnos todo ese todo ese recorrido histórico y hacernos comprender la dificultad para llegar hasta este momento y sobre todo comprender la complejidad de todo de todo ello y estos apuntes que realizas de por qué se ha tardado tanto en comprender y en aceptar que había esa transmisión a través de aerosoles pues ese aspecto científico ese aspecto histórico ese aspecto y después que eso yo desde mi punto de vista ha sencillamente ha confundido mucho al personal y sobre todo a los responsables a los responsables políticos es el tema es el tema es el tema semántico entonces realmente pues en fin muchas gracias Teresa tenemos una primera pregunta de Antonio de un lado dice ¿es posible una ventilación eficiente en un avión? Vale gracias Antonio los aviones nosotros que estamos trabajando en public transport los aviones tienen la suerte de que con esas motores que tienen esas mecánicas que tienen son capaces de poner unos filtros muy fuertes para calidad del aire entonces utilizan los filtros EPA que sí que son capaces de parar partículas tan pequeñas como los virus porque los otros filtros que tenemos en el filtro del aire acondicionado pues el tamaño del poro es más grueso para conseguir que pase algo de aire tendrías que tener un motor muy fuerte si no pero en el avión los filtros EPA sí que son capaces de eliminar los filtros pequeños y luego creo que tienen una recirculación bastante más frecuente de la que tenemos en otros sitios y además de eso la circulación de aire que tienen es vertical o sea en los asientos tenemos una circulación que es vertical en lugar de horizontal como hemos puesto en el restaurante entonces tenemos esas tres cosas que es ventilación vertical recirculación constante o casi constante y filtros EPA entonces es bastante más útil y además ahora la gente lleva mascarillas cuando estos casos que he puesto era al principio de la pandemia cuando la gente iba sin mascarilla puesta entonces eso también ayuda y en este sentido hablando de lo que es los estudios que están realizando y que la doctora Teresa Moreno pues dirige respecto a lo que es por ejemplo la conclusión es si es que existen ya respecto a lo que es por ejemplo el transporte público urbano por ejemplo metro autobús etcétera en qué punto se está porque como decía al principio pues esta semana en fin hace unos días ha salido pues esto que comentaba del incremento de personas que se han apuntado pues sencillamente sencillamente para para obtener el carnet de conducir o el incremento de la compra de bicicletas para circular por la ciudad por ese reparo por esa a ir en el transporte público desde luego a ver la de la bicicleta es fantástico pero lo del coche es un problemón porque si para quitar el virus vamos a aumentar la polución en la ciudad pues esto es no sé qué feo el transporte público es más seguro de lo que la gente piensa yo no voy a tirar aquí lanzas por el metro tampoco porque llevo mucho tiempo trabajando con ellos pero es que creo que es más el miedo que tiene la gente a la realidad del contagio no hay ningún trabajo que haya demostrado que un contagio de un vagón entero o de un autobús entero o que hayan podido trazar gente que se haya contagiado así también es verdad que no pasamos mucho tiempo y es muy difícil trazar es verdad pero sobre todo el metro no es al nivel de autobús de aviones pero tiene una recirculación de aire dentro de los trenes muy importante y entonces yo creo que ahí principalmente si la gente va con mascarilla es seguro yo voy en el metro muchos días ahora al trabajo y voy con la mascarilla y vamos no me siento no me siento ni segura muy bien Amadeu soy el pie heu de posar al micro al micro al bosa micro ya ahora ahora sí correcta gracias gracias doctora bueno yo tengo una pregunta concreta muy concreta el tema de las partículas o de los aerosoles o de o como quiera llamarlo o micro gotas etcétera solamente parece ser que la única forma de filtrarlas de eliminar el virus es por tamaños o sea que el filtro tenga el menor tamaño posible de forma que se retenga mecánicamente y no de otra manera y yo pregunto no hay ningún sistema químico simultáneo o paralelo o aparte que permita matar digamos el virus que es semi vivo semi muerto pero o por lo menos combinarse químicamente con él para eliminar en el mismo aire cuando pasa a través de un conducto filtrante además de lo que es estrictamente el tamaño como decía hace un momento además haya una acción química ¿no? Esa está mi pregunta Sí 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 es una buena pregunta porque como decíamos el tema de poner filtros EPA no está al alcance de todos no económicamente es que mecánicamente cuesta mucho si tú pones un filtro tan denso pues para el motor de un autobús de transporte público sería muy difícil hacerlo eso es verdad pero sí que hay productos químicos que virucidas que se pueden poner en los filtros del aire acondicionado del vehículo no he visto estudios para ver a qué nivel funcionan con el coronavirus pero sé que para otros virus sí está el tema de la luz ultravioleta hemos visto que también funciona hay algunos sitios están poniendo luz ultravioleta en el aire acondicionado que es por donde se está reciclando aire continuamente se han utilizado también otras cosas como el ozono pero los estudios que hemos hecho nosotros sobre ozono hemos visto que había que poner unas concentraciones tan tremendas que casi que es más peligroso poner ozono que el otro entonces sí que hay cosas y hay productos químicos que funcionan pero a falta de productos químicos lo mejor es tener ventilación abierta o sea que entre aire de fuera porque está diluyendo la concentración de adentro otro problema es que la calidad del aire en el estereo sea mala depende de donde estés pero si es posible abrir la ventana siempre es lo mejor sí sí muy bien gracias tenemos otra pregunta del señor Jordi Cugat Teresa que nos pregunta el CO2 es el elemento que nos da más información para detectar que hay más posibilidad de COVID vale a ver sí esto es importante quiero dejarlo claro no es que el CO2 nos diga si hay COVID o no lo que pasa es que el CO2 es un gas que nosotros exhalamos entonces si hay muchas personas en una habitación sube el CO2 entonces si el CO2 está muy alto quiere decir que ha habido mucha gente ahí y que no hemos diluido esa concentración de aire o sea no hemos renovado el aire que hemos respirado entonces pues es un aire envejecido y si ha habido mucha gente ahí pues hay posibilidades de que alguno esté infectado y por eso por eso hay que bajar las concentraciones de CO2 es un proxy de que ese aire es viejo no de que haya COVID igual no hay COVID pero sí que te está diciendo que el aire no es bueno es viejo y que lo tendrías que renovar entonces desde ese sentido pues es una manera relativamente fácil y barata de saber si tienes que ventilar más o no muy bien magnífico más preguntas alguna persona que quiera intervenir también no pues yo lo que querría destacar es sobre todo el tema este de los de estos en fin de estos edificios de Hong Kong por ejemplo que la cuestión es Teresa necesariamente cuando se ha habido toda esa conexión entre plantas y demás era porque los sifones los sifones estaban secos es decir en aquellas en aquellos baños lavabos y demás en los cuales en los sifones había agua eso no ha pasado sí eso es yo creo que sí que fue solo cuando el sifón estaba seco pues pudo entrar por ese circuito por esa tubería podía entrar el aire pero tienes que conseguir que el aire de otro servicio de otro baño entre en el tuyo entonces la manera más fácil era o por el hueco de la ventana de la extracción de aire o por el mismo flujo de la tubería si la tubería está seca pues puede entrar y en este sentido en algunos momentos dado que durante toda esta pandemia pues vamos viendo y se están haciendo múltiples estudios y demás la detección de la concentración de partículas de COVID-19 de SARS-CoV-2 en el agua son datos fiables para que en una en una determinada área población comunidad etcétera podamos saber ese grado de concentración o demás ¿te refieres a que si hay una concentración alta saber cuántas personas se han infectado? ¿cuántas personas o sencillamente o sencillamente si hay un mayor riesgo en esa área en esa comunidad en esa zona? Sí yo creo que sí los estudios de aguas residuales de Barcelona se utilizan por el gobierno local para saber si hay una ola si van a subir los números o no lo que pasa es que claro vas con cierto retraso porque para el momento que tú analizas las aguas residuales ya han pasado varios días desde que eso ocurrió pero sí yo sé que se están utilizando esos datos por parte del gobierno local Muy bien tenemos una pregunta y ya lo dejaremos aquí nos preguntan los senadores Antonio Hitor y la señora Maite Pujol ¿la inversión térmica puede tener relación con la propagación del virus? lo pregunto porque hay zonas geográficas en las cuales la incidencia del virus parece ser más constante e intensa Vale la inversión térmica yo cuando hablo de inversión térmica hablo de la mezcla de la capa de aire en la ciudad y estoy hablando de muchos metros de altura si lo que se refiere es a la temperatura el efecto de la temperatura y de la humedad relativa en el COVID hay muchísimas publicaciones sobre este tema y no se ponen de acuerdo hablan de un rango muy determinado por ejemplo en la humedad a humedades muy altas o a humedades muy bajas funciona mejor que a una humedad intermedia sí que parece que a más temperatura el virus está menos contento digamos cuando hace más frío se desarrolla mejor pero es cierto que hay artículos contradictorios entonces yo tanto como decir que porque en unos países de una zona hay más virus otras se debe a la temperatura no lo tengo tan claro muy bien perfecto pues muy bien alguna pregunta más si alguien quiere intervenir no pues si les parece a todos ustedes lo vamos a dejar aquí le vamos a agradecer mucho a la doctora Moreno pues esta magnífica presentación para en fin todo este ciclo que hemos dedicado de más de 20 conferencias a salud global y sobre todo centrado en el coronavirus y sí que les invitamos que a partir del día 12 de abril sencillamente puedan ustedes asistir también a través de esta plataforma a otro de los grandes retos que tenemos tenemos el reto de vencer a la pandemia pero tenemos el reto de sencillamente de la implementación de las energías renovables que este es un gran reto que tenemos ¿cómo hacemos sencillamente para que para esa transición esa transición hacia una energía más limpia porque evidentemente todos somos conscientes de que la energía es fundamental para nuestro modo y nuestro modelo de vida gracias a ella pues tenemos lo que es la energía eléctrica lo tenemos las fuentes de alimentación para nuestros teléfonos nuestros iPads nuestros ordenadores nuestro cableado esta misma conferencia sin energía no podríamos estar realizándola y demás pero claro tenemos el gran reto el gran reto de lo que es el cambio climático el cambio global y esa transición entonces bueno pues hemos pensado que como complemento a lo que es este ciclo de salud global sería altamente interesante poder reflexionar a través de una serie de expertos sobre este aspecto por lo tanto entre el 12 de junio y el 14 perdón el 12 de abril y el 14 de junio cada lunes realizaremos una conferencia sobre este aspecto y en la cual participarán tanto personal investigador como personas que del mundo de la empresa que están dedicándose directamente al tema de las energías energías renovables para ver todos los puntos todos los puntos de vista por lo tanto muchas gracias doctora Moreno muchas gracias a todos ustedes cuídense cuídense mucho es decir y pongamos todos en fin en práctica lo que la doctora Moreno nos ha dicho que es ventilación mascarilla manos y bueno pues nos tenemos que ir a comprar este aparatito del carbono para medir para medir esta cuestión de las concentraciones y demás en fin todos los días siempre aprendemos aprendemos algo por lo tanto muchas gracias doctora Moreno cuídense todos ustedes buena semana santa buena buena pascua doctora Moreno muchas gracias a todos gracias a todos hasta luego gracias 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 Teresa vale gracias hasta luego hasta luego